hola compañeros bueno en este momento la idea que es que todos los aprendices que van a hacer prácticas los que vamos a hacer prácticas con osciloscopios aprendamos a utilizar un osciloscopio para esto pues trate de diseñar algo una metodología en la que tanto ustedes pudieron usarla desde allá junto a mí cuando yo hago los vídeos tutoriales que ustedes también no pueden usar acaba de llegar este elemento cierto y en este elemento que vamos a hacer entonces en este elemento la idea es aprender a manejar esto cierto vamos a aprender a manejar que esto que es osciloscopio entonces vamos a aprender a manejar un osciloscopio nuestro protocolo de limpieza vale y esto les va a llegar allá pues sólo un módulo y nos va a tocar hacer prácticas con gays por solo un gays vale tenemos una oscila un osciloscopio un elemento una herramienta fundamental para nosotros junto al multímetro sí y entre los y los copios y a más preciso va a ser más caro va a ser más caro soporte mayor frecuencias va a ser más caro pero ustedes van a tener resultados como como mayor mayor resultados en sus lecturas y mediciones va a ser mejor para sus lecturas que es un osciloscopio entonces la respuesta a esto es tanta vaina matemática que estamos hablando de gráficas x plano x plano y plano zeta no falta que se inventen un osciloscopio con plano zeta esa es la idea del osciloscopio que tengan ustedes interactividad desde los computadores claro que un osciloscopio pues los que los mejorcitos son osciloscopios que instrumentos como un tan grande o más grandes que un computador y ustedes eso lo van a ver con una pantalla ésta se puede conectar al computador entonces vamos a trabajar este osciloscopio remotamente en los proyectos que se hagan inclusive en el ascensor podríamos manejar eso carrito fuente de voltaje distintos proyectos que estamos trabajando telemedicina pero la idea es trabajar el proyecto cierto y verlo en el computador y trabajarlo remotamente y va a salir una cajita gris que es nuestro osciloscopio pero los y los copios como más grande citó bien va a ser más grande citó entonces viene la cajita el certificado de jantec garantías un certificado de jantec garantía en fin llega por ahí un conector al computador entonces viene con conexión usb con el que pues ustedes deben aprender a manejar allá al otro lado en armenia también está llegando les este mismo que estoy mostrando también está llegando al otro lado entonces esto tiene con un conector usb un conector citó me imagino viene uno el usb es el que viene el computador y este usb tipo impresora es el que deben ir al jantec si es el mismo que pues yo utilizaba hace rato que este hace rato no lo usaba no tenía la necesidad de trabajar así como remotamente entonces vienen estos dos el rojito y este tipo usb impresora me imagino que van al al osciloscopio y este usb que conoce normalmente su usb 2.0 no es 3.0 esto debe ser un 2.0 2.1 tiene a su computador bien esto nos sirve para hacer lecturas para hacer mediciones para mirar los entornos gráficos planos cartesianos que se estén presentando en nuestros proyectos y como bueno hay que leer el manual inicialmente van a salir estas dos cositas estas son las sondas que vienen conectado a su osciloscopio con las que toman medidas gráficas y va a salir la gráfica al elemento electrónico que ustedes quieran mejorar o no vale nuestras onditas van conectadas al osciloscopio y el osciloscopio es donde ustedes van a ingresar los circuitos a tomar lectura tomar medida el osciloscopio recomendaciones pero acá si hacemos un corto yo creo que este si no tiene protección a niveles de protección y graves ya nos tiramos el osciloscopio entonces este es como el osciloscopio en sí el aparático que todos vamos a trabajar desde armenia porque todos vamos a trabajar al tiempo desde bogotá con los grupos gays que estén al otro lado cierto haciendo el circuito un ascensor haciendo yo que sé una fuente de voltaje un carrito haciendo un brazo robótico entonces vamos trabajando la desde también del otro lado acá se conecta al computador este es el usb tipo impresora tienes creo que este es para hacer cascadas de hantec o sea que con el otro osciloscopio que ustedes tienen allá se podrían estar haciendo cascadas de hantec sumar varios de estos sumar varios osciloscopios acá vienen las ondas las ondas de los osciloscopios y estos dos que tenemos aquí son para hacer calibración del instrumento por ahora grabamos este tutorial hasta aquí tan sólo es como cómo es el instrumento para que es el instrumento cierto y el instrumento cómo se conecta entonces viene por aquí la sondita y ya que ha conectado nuestro instrumento osciloscopio este instrumento es un es un instrumento relativamente barato accesible el uso que esto nos da ayudar es a soportar gráficamente los conceptos teóricos que tenemos frente a la realidad de lo que está entregando el instrumento una fuente de voltaje por ejemplo tienen puente diodos tiene una onda que sube baja que después está rectificando con esto ustedes pueden analizar el puente de diodos y saber si el puente de diodos está funcionando bien si hay algún diodo que no está funcionando bien y no está entregando la gráfica que debería entregar fuera de otros módulos que están llegando allá armenia fuera de por ejemplo un generador de señales una señal triangular entonces desde acá la podemos ver una señal senoidal una señal triangular bien nuestro transformador lo que nos puede entregar aquí